¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golo! ¡Golo de Papá Mateo! Goleba Allí papá Un beso a papá A ver Ayudarme Ayuda 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 Bien Bien Gracias Buena falsa Mamá, te mala Gracias Te mala mamá No, a beber, a beber No, no, no Solo un besito Solo un besito ¿Ahora llegó? ¡Qué perigo! Ahora no lo pienses, déjate llevar ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Eva Dos Limpa, limpa las manos Hay que frotar bien, frotar bien Fuerte ¡Buena! ¿Ok? ¿Ok? ¿Atra? ¿Ya está? Muy bien ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!